Agarró el avión, llegó a México y dijo, me quedo aquí contigo para que salvemos esto. Ahí les va mi año nuevo. Según yo ya, porque estuvo aquí Julián, mi novio, que vive en la montaña, que llegas allá en dos días, en la montaña, en los Alpes, vive lejísimos, allá en los Alpes franceses. Lejísimos. Casi no nos vemos, pero bueno, cuando nos vemos es como... Por eso funciona mucho la relación. Le dije, ahora sí, año nuevo, le preparé ir a los viñedos, allá a Querétaro, divinos, nos vamos a desvelar siete, seis de la mañana. Ok, nos ponen una cata a la una de la tarde del 31 y empezamos, bueno, de una a siete de la noche ya estábamos que nos, o sea, desmayados. Desmayados. Fumigados. Fumigados. Llegamos al cuarto y le dije, te despierto a las diez de la noche y nos vamos a cenar año nuevo, celebramos. No, nada. Y nos levantamos al otro día. Dije, o sea, arruinado año nuevo, arruinado. La gente soltera es más feliz que la casada. Sí. Ah, ¿no? Sí. Híjole. Es pregunta, es pregunta. Ah, es pregunta, es pregunta. Es más feliz que la casada, que la novia. La gente soltera es más feliz que la casada, ¿cierto o falso? Sí, 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 sí. Sí, sí, pero con más cruda. Sí. No. Sí. No. 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 Yo te puedo decir que sí, porque mi relación... Es de lejos. De lejos. O sea, yo puede ser que no lo vea en tres meses, ¿sabes? Pero estás casada, pero estás casada. No, no estoy casada. Ah, bueno. Pero ya no eres soltera, no se considera soltera si tienes pareja. Pero hay veces... Bueno, a ver, yo la última... Ahorita vino en... ¿Qué les platicé? En Año Nuevo. No lo había visto en cinco meses. A dormirnos. Exactamente. También eso es... Es distancia. Pero no se... No hay varias. Claro, ha funcionado. Llevamos nueve años así. Sí, pero no entraría... En la estadística entrarías como persona con pareja. Ok. Pero qué mortificación que no lo viste en cinco meses y llegan y se echan unos chupes y quedarse dormidas y siente como que ya no se gustan. ¿Qué onda? ¿Hay mucha presión? No, porque sabes... Ah, no. Ah, no. Sí, pero... Hermana, a ver. Pero respetar. El sexo es otra cosa. Otra cosa. Pero de que disfrutamos esas horas en la cata. Sí, sí. Sí. Es que es un historión al corriente. Tienes razón. Es falso. La gente casada vive más años y se enferma menos y sobre todo cuando viene a hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres solteras, bien que mal, tenemos un núcleo de amigas con las que platicas tus intimidades y las cosas. El hombre generalmente le platica todo a su pareja, pero si no tiene pareja es difícil que los hombres vayan y se confiesen con sus amigos. Generalmente no lo hacen tanto. Entonces, esa soledad y el no poder platicar las cosas y no hablarlas te enferma más. Además, las mujeres tendemos a cuidar más a los hombres o a las mujeres. O sea, las mujeres somos las nutridoras, digamos, ¿no? Si eres infiel, lo mejor es decírselo a tu pareja. Contestar. ¿A cuál de las dos? ¿Cierto o falso? Falso. 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 Falso, falso, ¿no? O sea, si eres infiel, es escondida. No, no lo veo de otra forma. Eres infiel a escondidas, pero es mejor venir con la verdad y no tener secretos. Es lo mejor, pero eso te va a costar la relación, ¿no? Falso, porque la verdad es nada más para quitarte a ti la culpa y hacer que la profesora se mortifique, güey. No mames, es egoísmo. Yo creo que... Pero pocas relaciones. Yo creo que sí hay que decirlo en un momento si quieres salvar la relación y ves que está... Ay, peligro. De por medio. ¿Cómo? ¿Qué peligro? Yo alguna vez se lo dije a Julián, si le dije, oye, estoy saliendo con alguien más, te lo tengo que decir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en general, opino exactamente la explicación que dio Montero Once. ¿Eso? ¿Cuál? Y te voy a decir por qué. Es egoísmo, güey. ¿Y para qué le vas...? Le acabas de pintar el cuerno a tu vieja. Ajá. ¿Para qué vas y le dices? ¿Para curarte en salud? ¿Para quitarte un poco de peso encima? Y nomás le metes ahí a todo el peso. Y haces mierda. Ahora, en el único momento que yo diría, ¿sabes qué? ¿Ah, entonces no se tiene que decir? Si estás seguro o segura que se va a enterar o que alguien los diga. Ah, claro, claro. Ahí sí. Claro, sí. Ahí sí es mejor. Antes de que le digan, te digo yo, pero bueno. Sí. Pero si no, como dice Monce, una, deja de hacerlo. O sea, si tú te sientes mal, pues deja de hacerlo, tantán. Trágate ese estrés, porque una vez que esa persona sabe cómo lo procesa tu cerebro, tu cerebro no dice, ay, qué bonito, me tiene toda la confianza y me quiere platicar todo. No, no lo procesa así. ¿Cómo lo procesamos? Si me la hizo una vez, entonces me la va a hacer más, porque fue a qué se debe. Y empiezan todos tus demonios a carcomerte y no se te olvida nunca. Desgraciadamente. Qué bonito sería decirte siempre la honestidad. La realidad es que, como somos defectuosos los humanos... O sea, ese tipo de secretos, pero cualquier otra cosa, hay que ser honestos, ¿no? O sea, ese es muy difícil. Si lo dices, acabas con la relación en lo más seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, si siempre la honestidad, si se pone un vestido, por ejemplo... Ah, no, 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 no. O sea, hay muchas circunstancias, depende, puede cambiarse el vestido en la casa, pues sí dile, ese vestido no es mi hit, pero si ya está en el evento, ¿para qué? A ver, Mónica, ¿cómo le fue al güey cuando le dijiste que estaba saliendo con alguien más? No, le dije, bueno... ¿Cómo te fue a ti? No, es que también era esta parte del estrés y de que no me gusta, me senté muy incómoda con la situación, no nos habíamos visto también hace mucho tiempo, estábamos peleando muchísimo, ya por teléfono a la distancia y ya era, y dije, estoy saliendo con alguien, o sea, y no sé si lo nuestro va, no sé, y también yo dudaba, no sé si lo nuestro va a continuar. Y al final, sí nos arreglamos, nos arreglamos y seguimos, pero sí nos funcionó. O sea, ¿funcionó qué? Hablarlo. Pero fíjate, se necesita mucha madurez, o sea, ahí cuando puede llegar a ayudar, aquí había como razones para... Hay la distancia, no nos hemos visto, nos hemos peleado, hay inteligencia emocional en ambos, porque si no la hay, no te la perdones. Sí, ni de lejos peor, ¿no? O sea, si uno de los dos, si por ejemplo uno es extremamente inseguro, o machista, o lo que tú quieras, eso no lo van a perdonar nunca, pero si hay inteligencia emocional en ambos, hay motivos, sí, pero es la minoría de los casos. La mona acaba de, ¿cómo se dice?, de notificar que sí existe un amor a larga distancia, porque el hombre vive en Calafregada. En el cerro de allá de Francia. Sí, en el cerro de Francia, y no tenemos el mismo horario, que también es otra cosa. Ni la misma cultura, ni el mismo idioma. Ni el mismo idioma, y se la hace de pedo por teléfono. ¿Yo, eh? No, cuando... Ah, no, no, sí, estamos peleando mucho, sí. Pero sí se puede. O sea, llevan ya nueve años. ¿En francés o en español? Nueve años, en español, en castillero, en español. No, lo que pasa es que nos conocimos hace nueve años, en situaciones muy difíciles, complicadas, y bueno, creo que eso nos unió mucho. Y hemos estado así, a la distancia. Pero sí, estoy de acuerdo. Generalmente, ¿cómo dicen? Amor de lejos, amor de... Ya saben. Porque sí es muy complicado. Es complicado, pero también puede ser más sano, ¿no? Pero tienes que... O sea, imagínate la seguridad de ambos para confiar plenamente para... Tú, 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 dino. No, pero es que incluso le dije, y me estoy enamorando de esta persona. Entonces, creo que lo que le dolió no fue... Porque no fue el celo, no fue... No, porque así es mía, no es... Es el... Nos vamos a perder. O sea, en verdad... ¿Y cómo se rescataron? ¿Por qué? ¿Podemos preguntar? Sí, no, 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 ya... Él agarró el avión, llegó a México... ¡Guau! Y dijo, me quedo aquí contigo para que salvemos esto. ¡Un aplauso a ti! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montser y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montser y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. ¡Mua! Gracias.